Ricardo Torres Ibarra, regidor y presidente de la Comisión de Salud, comentó que ya fue aprobado el calendario de campañas de salud 2018, donde se desarrollarán 26 campañas durante todo el año, tanto de zona rural como de urbana. Con un presupuesto de 500 mil pesos, se llevarán a cabo estas campañas, las cuales dan inicio en este mes de febrero y concluyen en diciembre, como la primera semana nacional de salud, semana de corazón, semana de diabetes, salud bucal, contra las adicciones, VIH-Sida, brigada de vacunación, antirrábica canina, lucha contra el tabaco, campaña de prevención y fomento para enfermedades diarreicas, semana bucal del adulto mayor, vacunación contra la influenza. Lo más importante, lo más relevante, pues es lo que más nos abrevia. Entonces, la Secretaría de Salud está ya empezando a trabajar en febrero, tenemos la prevención, la coordinación con todas las direcciones para recolección de llantas y cacharros y limpieza de terrenos y todo lo demás, porque es muy, muy apremiante ya. El año pasado iniciamos todo esto hasta mayo, cuando ya repuntó. Bueno, se hicieron todos estos, ahora lo vamos a hacer ya desde febrero, porque el dengue está aquí para quedarse y tenemos que hacer una concientización para que la gente esté pendiente y no lo echen limpiendo las azoteas que tienen llantas o cacharros donde se pueda acumular agua, ahí es donde está. Se trabajará en obtener poco más de recurso para llevar a cabo las campañas contra el dengue, situación que dijo el regidor que tendrá que atender la Secretaría de Salud en el Estado de adquirir mayor material de nebulización. Hoy tenemos Comisión de Hacienda, bueno pues nada más para el presupuesto se ha aprobado y esto fue lo más apremiante y realmente pues es lo que nos, en las campañas de salud que a eso nos dedicamos nosotros de coordinar las campañas de salud. El doctor Mendoza ha hecho una labor muy buena dentro de todo esto. Con información de Karen Delgado, reportó para Vía Noticias, Luis Alberto Silva.